donde se cae el show una nota que ha estado corriendo a raíz de del concierto de Bad Bunny y el sold out en menos de 24 horas donde más de 30 mil entradas se vendieron algunas a sobre precio es que hay quienes han estado tomando esto Mario como una especie de indicador de que la economía dominicana está bien que se ha dado el lujo de que un artista x en este caso Bad Bunny viene a un concierto y en menos de 24 horas se venden todas las taquillas parámetro de que república dominicana está pasando por una situación de pujanza económica no es responsabilidad asumir eso porque yo asumo que eso no son autoridades que están asumiendo esa postura sino que son adeptos seguidores de del gobierno porque es una locura decir que por el hecho de que la gente vaya a un concierto el país esté bien bueno no es que vaya a un concierto es que se vendieron en menos de 24 horas si pero acuérdate que ahí influye el mercado negro si tú vas a la boletería no es verdad que fueron las que fueron si son 50 mil boletas 20 mil boletas fueron 20 mil personas a comprarla pero el mercado negro fue porque sabía que se iban a vender no claro es que el mercado negro siempre compra un poquito más un poquito menos dependiendo del artista Bad Bunny por ejemplo es un fenómeno que ha roto la venta de taquilla en los diferentes países que ha estado aquí no iba a ser la excepción un país como este donde son el género urbano está metido hasta los tuestanos al dominicano le gusta el teteo el mercado negro asume toda la boleta sabiendo que la gente al final va a ir no necesariamente vayan a vender todas las boletas la gente hace lío para ir a su teteo para eso fíjate un país que aunque tengo ya o en mala bebe y va a su teteo ahora bien ese no es un indicador de que la cosa está estamos en bonanza el indicador que tú tienes que saber para saber si estamos bien o si estamos mal es el termómetro de la gente lo que está diciendo en la calle la gente como está al grito cada vez que sube la gasolina la gente como está al grito con el tema de los precios de la canasta básica está todo caro el pollo está caro pero tú estás consciente de que eso no es culpa del gobierno no pero que yo sabes muy bien que es un asunto mundial sí pero no en la medida si vamos a debatir ese punto no es en la medida en que está aquí recuerda mira vamos a hacer algo ese tema vamos a dejarlo para otro bloque de quién es la culpa que todo este caro sí porque ahí tenemos el factor pandemia el factor de gestión interna porque este es un país de lo que más había crecido la economía antes de la pandemia y sin embargo es un es uno de los países donde la inflación está más alta pero dime de lo de bad bunny vamos a ver haz tu análisis sociológico socioeconómico de eso no mira yo entiendo que no tiene nada que ver el tema de que se vendan o no la boleta de un concierto de un artista urbano en el país con la situación macroeconómica o económica de la ciudadanía en general porque un concierto dos conciertos no definen los 365 días del año entiende para tú saber si está muy bien en términos económicos bueno usted remite a las estadísticas las estadísticas que te da aquí la ONU en el banco central con relación a la oficina nacional de estadísticas sí con relación a la empleo manía y a la densidad de la pobreza los indicadores dicen según sus propios datos que la pobreza ha incrementado pero vete ser más práctico de la mayoría de la gente no siguen las estadísticas nacionales remitamos al discurso del presidente el presidente de un discurso en lugar de decirte bueno estamos también económicamente que vamos a endeudarnos más o vamos a regalarle el dinero a la gente que lo que dice vamos a ampliar el plan social vamos a ampliar la tarjeta vamos a meter 300 mil personas más en la en el plan de solidaridad que ellos tienen que se llama supérate o sea si tú admite como presidente de un país que tú tienes que dar más tarjeta más subsidio a la población es porque la población lo está necesitando más por ende hay más pobres sólo dijo leonel inclusive el presidente con su discurso acaba de admitir que ha aumentado la pobreza o sea eso es un termómetro de la de la situación económica que hay en el país no el hecho de que se venda o no la boleta de un teo la gente el dominicano sin vergüenza que le gusta chelcha se deja de comer un plato de arroz por ver si una una cerveza mira te doy la razón en ese sentido de que no es una variable de progreso económico pero me voy ahora a lo psicológico realmente y esto es algo muy humano no se limita al dominicano cuando tenemos situaciones de preocupación incluso a nivel íntimo el ser humano es proclive a agotar una franja de su vida haciendo algo que visto desde fuera da a entender que es todo lo opuesto una persona que esté pasando por una por una por un dolor inmenso en su vida puede bien despacharse con un momento de desenfreno tomando alcohol ya sea incluso con sustancias ilícitas incluso en la alemania nazi en el momento de más tragedia meses antes de abandonar el poder de manera forzosa cuando ya ellos mismos sabían que la guerra estaba perdida se estos jerarcas nazis se dedicaban a una vida de desenfreno de mujeres borracheras etcétera eso está también documentado bueno ya entonces jodió déjame tirar la casa por la ventana entonces por qué digo esto bueno porque yo no puedo evitar la tentación de pensar que este éxito que se ha dado con el tema de bad money en cuanto a su venta total en menos de 24 horas yo no puedo evitar conectar eso con lo otro el hecho de que la gente sabe que la comida y el costo de la vida va en aumento y la gente aunque le eche la culpa a un presidente el que sea hay ahí un asunto de doble moral e hipocresía porque en su foro interno incluso gente pobre con conocimiento de de geopolítica etcétera sabe e infiere que el costo de la vida está alto por un asunto externo que no tiene que ver ni con luis sabinader ni con leonel fernández ni con danilo medina ni con impólito pero bien harían estos dos los que están fuera del poder en decirle a la gente que esto es un asunto que se escapa de las manos de cualquier mandatario pero contrario a eso lo que hacen es lo siguiente se montan en el discurso populista mario herrera no sabiendo que ese discurso populista y fomentarlo es como dicen un buen dominicano a molar cuchillo para su propia garganta porque cuando les toque a ellos dirigir el país otra vez gracias a capitalizar políticamente esa realidad que es lo que va a pasar ellos también se van a encontrar con el muro de que no van a poder hacer absolutamente nada y de hecho voy más lejos el populismo oye esto mario el populismo es la mejor demostración por parte de quien lo practica de que en verdad va al poder a enriquecerse va al poder a robar repito la frase el populismo practicado es la mejor evidencia de que quien va al poder va a robar sabe por qué porque él sabe perfectamente que lo que está pasando es ajeno a un presidente él lo sabe escucha la demagogia escucha el populismo él lo sabe porque el populismo le ayuda a alcanzar el poder la demagogia que lo que lo hace es esa falsedad pero esas falsas promesas es lo que hace que tu diferencia a ante a una persona que tiene vocación de servir con una persona que lo que quiere es el poder por el poder personal voy a terminar la idea para karen bad bunny óyeme esa persona sabe lo que está haciendo y sabe que cuando llega el poder le va a pasar posiblemente a él lo mismo pero qué es lo que lo lo estimula a seguir adelante con su farsa adivina que mario herrera bueno la gratificación que él sabe que va a obtener en el momento que esté en el poder y esa gratificación se la da todos los proyectos que él puede concretizar ahora conectando esto con lo de bad bunny y su y su sold out su venta total en menos de 24 horas yo siento que la gente internamente infiere que las cosas no van a mejorar en términos económicos ok la economía está abierta pero lo que estamos percibiendo es que todo va hacia arriba en cuanto a costo y no se detiene frente a eso frente a la impotencia que te genera eso de repente ya sea emborracharte unos cuantos días ya sea ponerte de loco ya sea tirar la casa por la ventana o ya sea participar de ese bendito concierto como una especie de catarsis colectiva